mes de mayo, mes de consentir a mamá. Aprovecha las grandes promociones de mueblería My Furniture en Ogden, Utah. Colchón matrimonial pillow top, precio regular 500 dólares. Durante el mes de mayo, lléveselo a solo 299 dólares. Sofás estilo colonial, precio regular 1,500 dólares. Especial del mes de mayo, lléveselo a solo 1,199 dólares. Comedor de mármol de 7 piezas, precio regular 1,199 dólares. Especial para el mes de mayo, lléveselo a solo 999 dolaritos. Recámaras Queen de 4 piezas, precio regular 1,099 dólares. Especial para el mes de mayo, lléveselo a solo 899 dólares. Además, encuentre más especiales en toda la tienda durante todo el mes de mayo. Aprovecha las grandes promociones del mes de mayo en mueblería My Furniture. Te lo recomienda tu amigo Luis de A. en Ogden, Utah. Gracias a la familia Ortega por estas grandes atenciones que tiene para todos sus clientes. Mueblería My Furniture. 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 Gracias.